El Molino de Batán ofrece un alojamiento en Galera que acepta mascotas. Cazorla se encuentra a 43 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos disponen de zona de estar y de comedor, y cocina con microondas, tostadora, nevera, fogones y cafetera. Se proporcionan toallas y ropa de cama. El Molino de Batán también incluye una barbacoa. El Molino de Batán está a 34 kilómetros de María y a 39 kilómetros de Arroyo Frío. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.